Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 29 de octubre Beata Joaquina Rey Aguirre Nació en Begoña, Bilbao, España el 23 de diciembre de 1895 Sus padres fueron Francisco, empleado de comercio y Jerónima La bautizaron a los pocos días y fue educada cristianamente en el seno de una familia numerosa Educada con las hijas de la caridad de Begoña fue miembro de la Asociación de Hijas de María de la Medalla Milagrosa a quien profesó verdadera devoción toda su vida Al ver el trabajo que las hermanas realizaban con los pobres se sintió llamada por Dios Tuvo que vencer dificultades por parte de la familia Pero a los 30 años logró ingresar en la compañía de las hijas de la caridad Realizó la prueba en el Hospital de la Princesa de Madrid e ingresó en el seminario el 17 de enero de 1926 Terminado el tiempo de formación inicial fue destinada a la Casa de Beneficencia de Valencia Allí ejerció su misión durante 10 años como maestra y educadora de las escuelas y talleres Además de asumir el oficio de inspección a fin de controlar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades pedagógicas y profesionales de la casa Desempeñó todos sus ministerios con responsabilidad, seriedad y dedicación ayudando en todo lo que podía a su superiora y a la comunidad Cuando hacía la guardia con los niños impulsaba mucho la práctica del deporte Era aficionada al fútbol pues tenía un hermano futbolista y disfrutaba mucho enseñando a jugar a los niños en el patio Cuando los niños le preguntaban algo sobre este deporte ella respondía con destreza y hasta jugaba con ellos a la pelota Era de constitución fuerte y temple varonil pero bajo todo esto escondía un gran corazón lleno de ternura y caridad femenina En su porte se manifestaba sencilla y amable con una simpatía desbordante y a la vez contagiosa Esto le servía para limpiar cualquiera aspereza Entre otros un rasgo de valentía de Sor Joaquina tuvo lugar en la casa de campo de Benicalap donde habían mandado ropa a las hermanas y por orden del comité comunista se habían incautado de todo Cuenta Sor Josefa que la acompañó Los comunistas habían arrancado la imagen de la cruz y la tiraron al suelo Sor Joaquina se arrodilló cogió la imagen del suelo la besó y la puso encima de la mesa Los milicianos la dijeron Dejé eso donde estaba Él ya respondió Hay que ver el destrozo que han hecho con todo y con esto que adelantáis En julio de 1936 durante unos 15 días estuvieron los milicianos preparándose para quedarse con la casa Las hermanas se sintieron presas en su comunidad No les permitían bajar a rezar a la capilla ni salir ni entrar Sor Joaquina les acompañaba a los diversos departamentos y hasta les bajaba todos los días la comida Los comunistas les pedían que se quedaran con ellos a trabajar pero ellas por encima de todo prefirieron seguir siendo hijas de la caridad al servicio de los pobres Como no tenían personal el director le dijo a los milicianos Mientras estas señoras estén aquí cuidadito que ninguno les falte al respeto Mas en aquellos momentos de anarquía y persecución no se tenían en cuenta estas consignas El 25 de julio Fiesta del apóstol Santiago El capellán don Ramón Sancho Mar les celebró la última Eucaristía animándolas a que fueran valientes como el apóstol Al día siguiente sin contemplaciones los comunistas echaron a toda la comunidad Se fueron refugiando de dos en dos en casas amigas de la comunidad Sor Joaquina fue la última en salir y una vez que había entregado todo dejó con gran dolor a sus niños pobres Ella se refugió con otras hermanas de la comunidad en el pueblo cercano de Follos en casa del familiar de una hermana Allí fueron localizadas y les mandaron presentarse a ella y a su compañera Sor Victoria Arregui en la sede del Comité Comunista Fueron sentenciadas a muerte por su condición de religiosas juntamente con dos sacerdotes que habían celebrado la Eucaristía clandestinamente en su refugio Don José Ruiz y Don Antonio Bueno Este fue su delito y la causa de su muerte Sor Joaquina se defendió con argumentos sólidos antes de aceptar la condena a muerte sin cargos ni juicio previo y antes de ser fusilada en la tapia del cementerio de Guilet arrebató con viveza el arma al verdugo que intentó violarla antes de disparar Entonces uno de los sacerdotes compañero del martirio Don José Ruiz le dijo que no perdiera la ocasión de entrar triunfante en el cielo Reflexionó inmediatamente entregó el arma y pidió perdón públicamente por su cobardía Seguidamente pidió la absolución a Don José ofreció el perdón a sus perseguidores y aceptó los tiros de muerte mientras gritaba Viva Cristo Rey Era el 29 de octubre de 1936 al amanecer La exhumación, reconocimiento y traslado de los cadáveres se realizó muy pronto Los mismos del comité las enterraron en el cementerio de Guilet en una fosa común con las otras personas que acababan de fusilar Al terminar la guerra los cadáveres de las hermanas fueron reconocidos fácilmente ya que los cuerpos y sus ropas estaban bien conservados Se trasladaron a follos y colocaron en unos nichos hasta pasarlas al panteón de los mártires de la parroquia los restos junto con tres sacerdotes y once seglares fusilados por su condición de católicos El 13 de marzo de 1996 el tribunal eclesiástico que dirigió la exhumación y conservación de los restos de los mártires con el juez delegado del señor arzobispo Don Francisco Vinaixa Monzones el párroco y parientes de los mártires el enterrador forense miembros de la funeraria y público se procedió a la exhumación de los restos La funeraria los trasladó al colegio de San Juan Bautista de Valencia donde se procedió a su limpieza siendo depositados en unas hordas nuevas lacadas y al final se trasladaron a la casa de San Eugenio donde en un pequeño panteón reposan junto con los restos de otras hermanas esperando la resolución de la iglesia sobre la autenticidad de su martirio desde el primer momento de su fusilamiento gozan de la fama de verdaderas santas mártires Sor Joaquina Rey Aguirre fue beatificada el 13 de octubre del año 2013 durante el pontificado del Papa Francisco Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día la Virgen me los acompañe hoy y siempre Amén 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 Gracias por ver el video.